Yo tuve inconvenientes desde campaña, muchas amenazas, como usted ha sabido, el día de mi elección me hicieron un atentado y he seguido recibiendo amenazas por medio de mensajes. He puesto las respectivas denuncias. De parte de la UNP ha sido muy lento. Me asignaron un escolta, pero no me han asignado el esquema completo. He insistido muchas veces, derechos de petición, pero hasta el momento no se me ha solucionado en la totalidad del tema. En este momento sí tenemos falencias. Hemos venido desde el primero de enero, obligando a que a través de la UNP nos establezcan el tema de seguridad, pero hasta ahorita ha sido imposible. Yo lo que ustedes me vieron, pues ahorita llegó con la compañera, con la Judical, llegamos común y corriente en transporte urbano. Esto es Aportando al Cauca TV